Señor, tengo miedo, yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no, no, no. ¡Qué buen servicio! ¿Coincidencia o destino? Eh, mira esto, ¿lo ves? Espera, espera, atento, eh, que va a tardar un poco. Tú míralo, eh. No. Eso no me lo esperaba. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Acércate, viejo, acércate. ¿Eso está allá? ¡Saluda a la maga oscura! ¡Es bellísima! ¡Ah! 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 Chúpate esa pendeja Yo gané carajo